Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal Ya estamos aquí temprano para ver el action de la 4.4 de Genshin Y a ver que tan bueno se pone ya que es una versión que pues en promedio es buena Pero vamos a ver que tan mejor es esta vez o si mantiene el ritmo del año pasado Antes que nada en Twitter siempre está este sorteo en el cual retitudes la publicación que mandan los de Genshin Les pones los hashtags de Special Program Genshin y Genshin Impact Y bueno algunos van a ganar una multi extra Que bueno participar es de suerte pero pues hacerlo no cuesta nada Así que se los recuerdo por si quieren participar El programa ya inicia en dos minutos y la verdad es que vengo bastante optimista Ayer tuve, bueno hoy en la noche, bueno si ayer en la noche podría decirlo Tuvimos un trailer muy bueno de Honka Starrell con revelación de nuevos personajes Y bueno esperemos que en este nuevo rito de la linterna Podamos conozcar a más personajes de Liyue que en cuanto a historia han sido mencionados Pero pues no sabemos nada de ellos ¿no? Como los demás miembros de las 7 estrellas de Liyue Que se me hace raro que siempre mencionen 7 estrellas y a lo mucho conocemos 3 Ya empezamos Me gusta bastante la decoración de este año Bueno es la primera vez que no tenemos a un adeptos o bueno un animal No se que sea eso De hecho aquí tenemos a Gaming Ojo camina sobre el agua o solo fue parte del show Ojo la máscara puede tener diferentes colores Yo creo que en cuanto a diseño es como que el 4 estrellas al que más le metieron ¿no? Hasta se puede poner capucha Ojo esta zona es nueva Por fin expansión a Liyue Oh! Skins de Shenhe y Ganyu Pero desperdiciadas las de Ninguan y Keqing Porque las vi con el atuendo de siembre Cuando podían haber aprovechado para que regresaran las skins Ojo ya tenemos a la preservadora de nubes Van a decir que vamos a tener este evento en mundo adeptico Bueno de hecho las misiones de la preservadora siempre han sido en una relajatetera de ella Aunque para saber como va a ser ahora Ojo nuevo jefe de mundo Ay su diseño está bastante chido Es de agua Aquí tenemos a la preservadora de nubes Sian Yun Es catalizador Bastante bonita La mecánica de saltar bastante alto Ahí la vemos Tráiler bueno Creo que pudo haber sido mejor Y bueno ahora ya tenemos aquí la llegada del CEO Sí o sí Vamos a ver qué quiere decirnos esta vez Ahí está Dagway Aunque todavía no lo vemos completamente Ahora el Dagway tiene hasta entradas Ok Primavera de Kiao-gi Bueno nada más al empezar tenemos algo de música de fondo Un set bastante bonito Se nota que el reto la interna O bueno el año nuevo chino Es como que lo más especial para ellos Y donde le echan ganas al directo Hola viajeros Soy su viejo amigo Dagway Y está con nosotros Lluvia Justo ahora acabas de decir que la villa Kiao-jing Híjole ahí no leí rápido Pero recuerdo Hay algo especial en esta área Así es Esta nueva al día Es la aldea de T Que nos han presentado anteriormente en el juego O nos han mencionado El escuadrón detrás de estos secretos Ha trabajado bastante Después de todo La leyenda de que hay un mecanismo Adeptus Ahí es bastante importante Las historias de la villa Dicen que el agua y el aceite De esa villa son especiales Y incluso sin el soporte de una máquina Adeptus Pueden hacerla Y la calidad del tech es excelente Para ello que ellos han probado Una variedad de diferentes factores Como lo mencionas ahora Y me encantaría Mostrar o probar algo de este té Pero asumiré que es algo difícil de realizar No te preocupes Dagway Las montañas detrás de esta villa Están cubiertos Por demasiados campos de cultivo Donde el té se produce Y se vende en el puerto de Liyue Aparte Los residentes amigables de esta villa Les encanta servir Servir este té a los visitantes Por ejemplo Gaming Parece que Gaming es de esta nueva villa Ok Aquí hablando de Gaming Él es bastante hablador Y al pertenecer a esta villa Como su propio hogar Él gasta mucho tiempo Viajando del puerto de Liyue Y de regreso Su ocupación especial De hecho principal Es este Transportar el té De la villa Pues al puerto Y más cosas Como habrás imaginado Gaming ama la danza A Gungshong Ok Parece que esta danza No es una Cosa que le guste mucho A su familia Pero él está determinado En seguir haciéndola Y impresionar a los del puerto de Liyue Al final Él le pone Bastante empeño En su sueño Y bueno Tiene Una pequeña dificultad Hasta ahora Si tenemos la oportunidad Me encantaría Poder ver Esa danza Y bueno Vas a tener esta oportunidad En el siguiente rito ¿No es increíble? Claro Él va a hacer con pasión La danza Gungshong Pero te parece Si lo introducimos ahora Estoy muy Emocionado Por presentarlo Y eso significa Que has estado Bueno Este es como un bicho Bueno Aquí vemos al personaje Un poquito de lore extra Aparte de él Ese es el mandoble De la tienda De 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 las Gangas ¿Cómo se llamaba? Y hasta se me olvidó ¿Cómo se llama ese set? Ok Gaming aplica su danza Gungshong En diferentes cosas Como por ejemplo En combate Lo que Oh Tiene una habilidad elemental Que le permite Hacer un golpe Ascender Este Bueno Un golpe que lo eleva Y después puedes hacer Un golpe ascendente Bueno Descendente Básicamente Está diseñado Para servir muy bien Con La preservadora No más que normalmente El 4 estrellas Es el que Buffa al 5 estrellas Y esta vez Va a ser al revés ¿No? Como que el 5 estrellas Es el que está diseñado Para buffar Al 4 estrellas Gaming recupera Su fuerza Con sus habilidades O sea Que regenera energía El proceso de crear Gaming Estudiamos bastantes elementos De una danza tradicional Interesante Esos son pasos De baile Nosotros queremos Mantener presente Un nuevo tipo De danza Gushong Bastante fiera Lo cual suena muy original Para el Dawei Pero el núcleo principal De su combate Es exudar Una hora festiva Para el festival Y después También ahí creemos Bastantes combos Aunque bueno Viendo la animación Como que Aparte de pararse Como en una tabla Siento que es la misma Animación Que cualquiera De Mandoble Como Diluc Ah bueno Y además de él Una vieja amiga Estará con nosotros La dama Abe En este caso La preservadora Que hablando de ella Acabo de recordar Que nos dejó Bueno Que recibió un mensaje Ahora Un colega De el proyecto Me envió un video Sobre ella Y dijo que me ayudaría A conocerla mejor ¿Por qué no la vemos ahora? Bueno Tenemos suerte Vamos a verlo Ah mira un poquito De De como se diseñó El personaje Hola a todos Sian Jun Está casi Está casi lista Para ver el mundo Me imagino Si quieren conocer Cómo se desarrolló Este personaje Así que vamos E entrevistemos A los desarrolladores Hola ¿Podrías decirnos Un pequeño Una pequeña cosa Detrás de cómo se desarrolló El historio del personaje? Bueno Realmente teníamos La idea De hacer a la preservadora De cómo se veía La preservadora En nubes En cuanto al mundo real Y en orden De hacer apariciones En el futuro Tuvimos la oportunidad De crear este personaje Y darle Un nombre Un poquito más sutil Para poder Viajar a través Del mundo mortal Hay mucho De potencial A través de los Personajes De Genshin Impact Y bueno Haber sido Parte de este juego Me da Ay bueno Hablame un chingo Rápido Ok Bueno Aquí ya nos hablan De que está diseñada Para poder hacer Ataques descendentes Y combinarla Con cualquier otro Personaje Esto estuvo Solo en llamada La verdad Nos parecía Bastante cool Así que Integramos Efectos especiales Para sus saltos Estoy seguro Que Lady Bird Es un buen Nombre En el proceso De producción También encontramos Algunos problemas Ah que clase De problemas Parece que El mecanismo Diseñado para ella No era bastante Fácil de hacer Y se veía Demasiado Como decirlo Sci-fi Futurista No sabría Cómo traducir El sci-fi Como tal Bueno Parece que Lo difícil Del personaje Fue diseñar Su movimiento Cómo se vería Su elemental Cómo podría Hacer los saltos Mientras Sube para Después hacer Descendentes Algo que quieras Decirle a los Jugadores Bueno Esperamos que En la versión 4.4 Ustedes Puedan encontrar Un momento De paz Y quietud Este Detrás de Todo su Propio Propia vida Y disfruten De este Personajes Esperemos Que todos Ustedes Tiren al banner Para conseguirlos Y los consigan Trabajar aquí Ha sido Bastante divertido Y me alegra Haber unido Unido Al equipo De Genshin Deseamos Deseamos También a todos Los viajeros Un feliz Año Nuevo Y esperemos Que este Año No tengamos Que pasar Demasiado Tiempo Arreglando Books Y bueno Esperemos Que les Guste Sianjun Bueno Interesante Creo que Me gustó Más Ese Video Que Lo que Estuvieron Dice Y dice De Gaming Ok Bueno Que se Siente Conocer Por primera Vez La forma Humana De La Preservadora Bueno Queríamos Hacerla Algo Fresco Pero parece Que hay Otra historia Aquí Una que Nos brindará El tema Del rito De la linterna De este año Las creaciones Mecánicas En el mundo Real Se han estado Haciendo Más Este Más ¿Cómo se Llamas? Más Comunes Pero este Año parece Que tenemos Una misteriosa Algo que Va a permitirle Volar A la A no sé Qué Ah pero Parece que Vamos a tener Una Una tecnología Bueno un evento De competencia Tecnológica Junto con Fontaine Donde parece Que va a participar La preservadora Ella es bastante Encantadora Pero ella También es un poco Temperamental Aunque ella Tiene la clara Idea De lo que ama Y lo que odia Y sus acciones Lo demuestran Algunas veces Ella dice Una cosa Que significa Otra Así que su sentido Del humor Es siempre Memorable Tienes razón Y además Ella es una Deftus Aunque ahora Puede ser Justamente Como un nuevo Vecino Aunque Ahora se va A A A sentar En Liyue Con el nombre De Sianjun Aunque también Debes estar Bastante curioso Por la historia Detrás de esto Pero mientras Vamos a preguntarle En persona Nos va a hablar La misma Este ¿Cómo se llama? Actriz de voz O bueno Creo que deberíamos Empezar a llamarla Sianjun Ya Así es Así que déjame Compartirte un poco Acerca de Sianjun En combate Eso sí Al menos Le metieron Le metieron Un chido A A A La animación Del personaje Ya que Incluso Siendo Catalizadora Hace saltitos Ojo Esa Como que Ave a su lado Es parte de sus habilidades Ah bueno Sí Aquí dicen que La Garza Le permite Hacer hasta Tres Este Saltos Este Hacia Bueno Ascendentes Miren El ataque Cargado Oh Este está Chido La elemental Invoca Esa Garza No más bien Era la Definitiva Que hace Como que Un área De efecto O no sé Si más bien Sea ese anillo Que Que tiene Diluc Que le permite Hacer este Golpes Este Ascendente Bueno Saltar alto Para hacer Descendentes Que de hecho Nos muestran a Diluc Porque creo que Es el que más Se va a beneficiar De esto Creo que Otro personaje Que se beneficia Bastante De hacer Ataques Descendentes Podría ser Pero hay que ver Quien más Ah Pero aparte De estos dos Nuevos personajes Que otros personajes Van a estar disponibles En el banner Uy Va a venir Naida En la fase 1 Pues yo creo Que si no tienes A Naida Es mucho mejor Tirar a su banner Que al de la preservadora Luego tenemos Un nuevo catalizador Que seguramente Sus efectos Estén totalmente Hechos para la preservadora Y ningún otro personaje Lo pueda aprovechar Uy Y en el evento De la fase 2 Está Shao Y Yae La verdad A Shao lo esperaba Por tema Liyue Pero a Yae La verdad No me la esperaba Y bueno Al menos Sabemos que Gaming Estará en la primera parte Y bueno Ya tenemos El primer código Y bueno Vamos a tomar Un pequeño descanso Y continuamos En 3 minutos Hola Dagway ¿Qué piensas Del nuevo escenario De la villa? Parece Un paraíso Idílico Oh Eres bastante Perspectivo Pero de hecho Hay bastantes Leyendas Acerca de este lugar Oh Y parece que Hemos visto Una arquitectura Bastante cultural En este nuevo valle Oh Tiene razón La villa Kiaojing Está Entre montañas Y agua Construido Con su ambiente Y sus distintos Colores De un arte Arquitecturico His Huy style Le da un sentido De orden Hablando del agua El valle Chenyu No tiene No tiene como tal No sé qué Aunque hay una cascada Bastante grande Parece que ya has gastado Bastante tiempo Visitando esta villa Bueno Estoy seguro Que la gente En el puerto De Liyue Cree que El primer jefe Rex Lapis Y sus ancestros Lo han seguido Para pedir su protección Y establecer Una ciudad Bastante próspera Pero la gente En el valle De Changyun Cree que Aparte de Rex Lapis Hay otros dioses Y adeptos Que han protegido A sus ancestros Por ejemplo Se conoce A un adeptus ¿Ves? Una carpa dorada Es un símbolo De buena suerte Para ellos Interesante Una agencia De transporte Donde Gaming Trabaja Es bastante Importante Para esta Villa De hecho Me gusta Bastante A pesar De que es De Liyue Le supieron Dar su Su propio ¿Cómo decirlo? Su propio estilo Supondría Que ese también Es un ascensor Algo que me pregunto Es que Si seguiremos Teniendo la mecánica De bucear Supongo que Será exclusiva De Fontaine ¿Verdad? Porque aunque Aquí nos muestran Que hay Este Lagos No sé Si tengamos Buceo extra O sea Una mecánica Que se haga A partir de ahora O se vuelva Exclusiva De Fontaine ¿Qué creen Ustedes? Bueno De hecho Tenemos algo Una máquina Que solo Pudo haber sido Construido Con Adeptus Y hay una leyenda Acerca de este Lugar Ah Supongo que Es lo que vimos En el trailer Que empieza A funcionar Bueno Parece que Esta leyenda Es algo Bastante romántico Oh Aquí también Este Este Es el lugar Donde está El clan Gujua Que según yo Es de donde Pertenece Shinkyu De hecho Se ve que La expansión Está bastante Grande Ok Parece que vas a tener Nuevos Este Rompecabezas Puzzles Este En el mapa Que tengan Que ver Con esto Miren Hay una zona Con niebla Pero será Niebla Permanente O será Como la esla De Inazuma Que una vez Que Exploremos El mapa Vamos a quitarla Bueno También nos dicen Que hay demasiadas Leyendas Acerca de los Adeptus En esta nueva Zona Y por eso Tenemos zonas Bastante Inspiradas En el poder Adéptico Como las De la Relaja Tetera Miren Ahí tenemos De nuevo El lugar De la Cascada Pero esta Vez Tenía esa Niebla Y dicen Que va a Estar Por Toda La Zona Pero Será Como Algo Pero Por lo Que Viste Algo Como Rotatorio Depende El Ah bueno Vamos a Hablar Un Poco Acerca Del Nuevo Jefe Que Él Vive Recluido En el Interior De la Montaña Y es Bastante Territorial Así Que No Lo Molestes De Sus Descansos O Se Va a Poner Muy Molesto Ah Debemos Decir Que También Nos Basamos En La Danza En La Misma Danza De Gaming Para El Estilo Este De Este Jefe Oh Suena Que Hay Una Historia Detrás De Esto Da Wey Puedes Mantenerte Cinco Minutos Sin Decir Oh Parece Que Hay Una Historia Detrás De Esto La Historia Es Verdadera Señor Paciencia Parece Que Vamos A Gaming Chiquito Cualquier Discusión Sobre Esta Bestia Debe Empezar Primero En El Valle Cuellín Una Tierra Rodeada De Niebla Bastante Mística Y Como Sujeto De Nuestra Curiosidad Vamos A Llamar A Esta Bestia El Solitario Solitario Suani Un Animan Bastante Simbólico Que Se Dice Que Está Relacionado Con Los Adeptos Las Leyendas Dicen Que Suani Viaja A Través De Los Valles Con Una Presencia Casi Indetectable Cuando Está En Paz Descansa Cerrando Los Ojos Aunque Si La Situación Se Pone Peligrosa La Furia Será Revelada Bueno Desatada Se Mueve Con La Ferocidad De Una Cascada Pero Algunas Personas Dicen Que El Tiempo De Paz Los Tiempos De Paz Forzaron A Suani A Descansar A Mantenerse Recluido Pero Como Sabrá Solo Son Unas Viejas Leyendas Que Escuché Alguna Vez Es Como Todo La Práctica Te Hace Perfecto Así Que A Trabajar Ah Entonces No Era Gaming Chiquito Sino Aparte Es Una Mascota De El Té Precientemente Las Aguas De La Dea Del Valle Han Empezado A Cambiar Lo Que Va A 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 Nuevo Y Tenemos El Segundo Código Aunque De 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 El Descanso Es La Pausa Es De Un Minuto La Antigua Fueron Cuatro Recuerden Que Estos Códigos Ya Ni Si Duran Un Día Bueno Voy A ver Cuanto Duran Hasta El 20 A 11 11 PM O TC Menos 5 7 Bueno De 9 10 11 4 28 Hora Exactamente Pero Aún Así No Se Confíen Ya Saben 300 Protogemas En Total Aquí De 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 Parecer Siempre Si Vamos A Seguir Teniendo Dos Ya Que Recuerdo Haber Escuchado Que Hasta Shinkyu Podría Tener Skin Junto Con Ellas Pero Parece Que No Y Bueno Ese Fue El Segundo Código Así Que En Esta Después De 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 Y El Paquete De Skins Y Más Cosas Pero Bueno Que Sorpresas Tienen Esta Vez Sobre El Año Nuevo Como Saben Ah No Se Que Son Kites Pero Parece Que Lo De El Aspecto Este De Tecnología Va A Ser Como Que En Lo Que Se Base Esta Vez Este El De La Linterna Y Bastante Sobre Estos Kites Mecánicos Como Sabes Son Un Símbolo De Esperanza Bueno Esa es Su Esencia Pero Parecen Diferentes Ah Bueno Estas Los Kites Son Como Las Linternas Que Ponen A Volar Ah O sea Que Esta Vez En Lugar De Tener Linternas En El Cielo Vamos A Tener Estos Kites Que Están Inspirados En Aves Con El Deseo De Tener Una Mejor Vida Bueno Hoy en Día Hay Son ¿Cómo Se Llaman? Papalotes O sea Que Esta Vez En Lugar De Soltar Linternas Vamos A Soltar Papalotes Y Va A Haber Uno Mecánico Bueno Tú Podrás Probarlo En El Rito De La Linterna De Este Año Ah Bueno Primero Nos Van A Mostrar Los Este Ah Ok Al Final Si También Va A Haber Un Nuevo Este Una Nueva Skin De Shinkyu Que Vamos A Poder Conseguir Gratis Y Las Otras Se Van A Vender Ah Pero Parece Que La Escusa De Que Esta Vez Se Y Y Y Y Y Y Y Y El que va a volar principalmente está increíble. Bueno, no puedo esperar a poder probar estas skins por mí mismo. Bueno, ahí muestran que en el evento principal de la versión es donde vamos a poder conseguir la skin de Xingqiu. Y bueno, no olviden hacerla porque es gratis. Tengo la vaga idea de haber escuchado esos nombres antes. Ah, es que están inspirados en tradiciones chinas, como el que tuvo que Xingqiu en su tiempo. Ah, pues qué innovaciones vamos a tener. Primero hablemos de... Ah, vamos a tener los eventos del año pasado, pero con un pequeño extra, por decirlo así. Como el de las sombras, el que tenemos que mover una sombra hasta formar la figura. Ah, el teatro de papel. Oh, tengo una idea increíblemente loca. ¿Qué tal si combinamos a Guoba con Yueyi para hacer algo? Ok, el gameplay de este nuevo evento es bastante simple. Tenemos que mover a Guoba o Yueyi un determinado número de espacios. Bueno, tenemos pasos limitados para poder resolver el puzzle. Me parece una combinación del evento que tuvimos con el Freminet. El de movernos, este... De mover el pingüino. Oh, miren, vamos a poder usarlos incluso a los dos al mismo tiempo. La segunda actividad está basada en la danza gushu, aunque la hemos simplificado. Vamos a... Bueno, ya saben lo de siempre. Esperemos que esta cosa les guste. Nada mal, nada mal. La danza gushu parece bastante divertida, pero normalmente podría ser algo diferente a lo que conocemos. Ah... Hay tres... Ah, bueno, la actividad tiene tres, este... diferentes desafíos. Ah, es el multijugador por lo que veo. Ah, bueno, por lo menos aquí sí dice que puedes invitar a tus amigos y no simplemente hacerla sí o sí con randoms. Ah, es muy parecida a los minijuegos que parecían tutoriales. Ok, dice que si invitas amigos vas a tener mejor puntuación y si le envías ciertas cosas. Aunque cada uno de los tres desafíos tiene reglas específicas. El principal es este que tienes que perseguir cosas para aumentar la puntuación. Y luego el segundo... Ah, es una carrera. Ah, parece que solo podemos movernos en esas zonas. El segundo... Ah, vamos a tener que escapar en zonas a salvo. Ah... Incluso podemos empujar a otros... Ah, bueno, eso me gusta. Eso me gusta, que puedas... Puedas molestar al otro. Como la última habilidad de... Bueno, el último minijuego del evento principal. Tenemos uno de... De ir de un punto a otro. ¿Se parece mucho a las cosas de Sumeru? Bueno, tenemos el mismo evento de todos los años. En el que podemos reclamar un personaje de Liyue gratis. Que bueno, está chido. Porque los que no quieran tirar en los banners... Aún así pueden conseguir a Gaming. O los que vayan a querer ir por sus C6... Pues pueden ir por ellos. Ah, aparte... Vamos a tener este... Un plugin semanal por 10 deseos. Y aparte... ¿Qué decía? Que entendí que aparte vamos a recibir 3 deseos extra... En el correo. Esa es la imagen que me hubiera gustado... Que mantuvieran más tiempo para ver completa. Y bueno, ya vamos a la última pausa. Igual dura poquito. Ah, les digo que... Que ahora el Adeptus en el que... No sé a quién agradezcan este año. Se ve chido, porque no lo topo. Ya habíamos tenido a... Creo que moldeador de montañas. No me acuerdo si preservadora fue la del primero. ¿Quién más ya tuvimos como esto? ¿Fue el venado? ¿Fue el ciervo? ¿Fue uno que parecía algo acuático? Creo. Y ahora tenemos a este... Que creo que es el mejor de todos. Rayos, la verdad es que pasó muy rápido. Y no vi realmente si sí fue cierto... Bueno, ¿qué otro regalo más prometieron? Porque entendí que aparte del login semanal... Que nos iba a dar 10 deseos. Aparte nos iban a dar otros 3 en el correo. Creo que alcancé a escuchar eso. Pero bueno, a ver con qué cierran. A través de montañas y ríos. O entre montañas y ríos, creo más bien. Ah, miren, aquí tenemos a... Los que habían tocado antes, pero ahora juntos. Me encanta el de la flauta. Hasta que le toque... Hasta la que le toque, pues ya. Se mantiene ahí quietecito. Ah, y ahora los demás pasaron a modo planta. Ahí está, ya volvió a tocar. Ahí está, ya volvió a tocar. Dawei, ¿sabías que hay más y más amigos de otras naciones que han venido a Liyue para participar en el rito de la linterna? Oh, claro, Venti estuvo el año pasado, pero veremos nuevas caras este año. Pues este año no solo vamos a venir... ¿Primo de Liyue? Ah, sí es cierto, se me olvidó que todavía no hemos mostrado los otros eventos temporales. Oh, vamos a tener caras familiares de todas las naciones, incluyendo Fontaine. A ver... Ok, evento de cocina de Liyue. Siento que ya había tardado en venir a uno de estos eventos, creo que el último fue el de preparar bebidas. Aunque no sé si funciona a lo mejor como el de las especias. Oh, y aparte vamos a tener otro evento con los... Con un nuevo Hilly Chur, porque ese no lo recuerdo haber visto antes. Supondría que ahora esos Hilly Chur va a estar en la nueva zona. Ah, caray. ¿Pero qué? ¿Podemos controlar a un Liyue? Digo, a un Liyue. ¿Podemos controlar a un Hilly Chur? ¿Es lo que entendí? Aunque tenemos que escapar del... ¡Ay, güey! ¡Está grandotote! ¡No manches! ¡Oye, está chido, eh! ¡Está chido! Creo que ha sido lo que más... Me ha llamado la atención ahorita. Este enemigo sí se ve genial. ¡Uy! Aparte también hace... Saltos. Miren a Newbillet, como se ve de chiquito. Supondría que este va a ser el evento de combate de esta... De esta versión. Pero se ve mucho mejor que cualquier otro. Y aparte tenemos este dominio. Este sí, más bien este es el de combate. ¡Oh! Pero en este sí nos obligan a usar personajes de prueba. Y intentar armar equipos... Con cuatro de ellos. ¡Oh! Regresa Ryotes Lee para la prueba. ¡Ok, ok! ¡Decente, decente! Hasta ahora el evento que más me gustó... Es el de derrotar al Hilly Chur grandotote. Ah, también tenemos este... Nuevas cartas para el TSG. Tenemos a Sayu, Toma. ¡Oh! El Criostasis Crio. Y el Caballo de Mar. Aparte también se viene evento de... Este... Por dos en líneas ley. Ah, continuamos con la... La optimización de artefactos. Esta vez hay equipamiento rápido. Ah, bueno... Ah, bueno... Ah, más o menos. Depende cuántos artefactos super pre-farmeados tengas. Puedes ocuparlo de... El equipamiento rápido. Si no, es como para qué, ¿no? Bueno, tengo que verlo más a fondo. Ah, bueno... Tenemos sorpresas también fuera del juego. Una nueva colaboración con OnePleash... Con el personaje de Kechi. Pero con una skin... Una skin nueva. Porque aunque sí se parezca a la que le dieron el año pasado... El vestido realmente es nuevo. Como siempre, las colaboraciones se llaman los mejores... Este... Los mejores skins. Y bueno, aquí básicamente está haciendo comercial del celular. Que tiene muchas mejoras tecnológicas. Que es perfecto para jugar Genshin. Y bueno, anunciaremos más detalles... En la cuenta oficial. Así que si están interesados... No olviden seguirnos. También acaba de... Bueno, para la versión .44.4... Va a salir el segundo árbol de música de Fontaine. Con más de 60 canciones originales... Creadas por el equipo de Ojo Mix. Y ya... Cuando dijo sorpresas fuera del juego... Yo imaginé... Evento presencial... O... Colaboración de la que nos da algo en el juego. Parece que nada. Y bueno, el equipo de Genshin Impact nos desea... Que tengamos un gran año... Tengamos salud, éxito y fortuna. Bueno, al menos el cierre estuvo bonito, pero... 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 ¿Y ya? No sé, sentí muy... Muy... Fuera de que me gustaran las explicaciones de los desarrolladores... Como que sentí que faltó algo... No sé, siento que... No me emocionó esta vez mucho... No sé si fue porque fue demasiado repetitivo... El... El... Estamos... Este... Felices de mostrarte tal cosa... Pero cuando la mostraban duraba muy poco... Los personajes de Gaming y la preservadora me gustan bastante... A la preservadora... Aunque seguramente... Viendo su kit... No sea... No sepa con qué armarla... Simplemente por... Por el diseño voy a tirar por ella... Gaming me gusta... Pero al ser un DPS de 4 estrellas... Siento que más que nunca importa que le saques las... Las full constelaciones... Y pues no creo poder conseguir... Con mi suerte... A lo mucho unas 3 o 4... Porque no siento que pueda tirar tanto esta versión... Aunque pues nos van a regalar varias cosas... Por los personajes de Rerron... Pues creo que ninguno... Naida creo que es el que más importa de... De conseguirse... Después estaría... La... Bueno la verdad es que es muy de gustos... Entre Xiao, la preservadora y Yae... Ahí si no sabría decirte quién es mejor... Y bueno toquemos al bingo... Para hacer una recapitulación de... Qué tan bien o mal estuvo la versión... Al menos el personaje de Gaming... Si va a estar en el banner de la primera mitad... Con Xianjun... Lo que es bueno... Porque normalmente... Cuando vienen los 4 estrellas nuevos... Con Rerrons... Que... O la gente ya tiene la mayoría de sus personajes... O no son demasiado buenos... Pues... Dificulta mucho conseguirlo... Por ejemplo... Yo que ya no quería tirar más en el banner de... Raiden y Yoimiya... Me quedé con ganas de conseguir a Chevrolet... Esperemos que después me salga... Este... En un banner así random... No tenemos historia principal para el juego... Evento multijugador... Esta vez si lo anunciaron bien como multijugador... Es evento de competencia... De conseguir moneditas... Si duró más de 30 minutos el live stream... Aunque bueno... Si le quitamos el relleno de la música... El contenido lo sentí rápido... Si tenemos nuevas cartas para el TSG... Tenemos a Sayu... Toma... El caballo de mar... Y... La hipostasis crío... Aunque todavía falta que... Suban la publicación... Donde también nos anuncian... Que nuevas cartas de soporte van a meter... Que ahora espero cartas de soporte para... Los eremitas... Si apareció The Way... Apesta a Funa... Apesta a Funa... No sé por qué... Algo me dice que apesta a Funa... Música en vivo... Si tuvimos... No tuvimos nuevas citas anunciadas... La verdad... No sé si esa mecánica ya se olvidó... Tenemos la nueva zona... Que es el banner de Quijín... Bueno... La verdad es que se me dificultan esos nombres... Todavía no llegamos a la versión... Donde ya empezaremos con los banners triples... No se actualizó nada nuevo... Este... Nuevo jefe semanal... Bueno... Nuevo jefe de mundo en sí... Si tenemos este... Al gato ese... Que está chido... No tenemos nuevos artefactos para esta versión... Que bueno... Tiene sentido porque... Ya en esta tuvimos los de Navia... Tenemos tres skins anunciadas... Pero según yo... No anunciaron... Este... Lo que se venía... Dizque filtrando que iban a regalar una... Bueno... Van a regalar la de Shinkyu... Pero pues eso era de esperarse... Pero decían que iba a haber un paquete... Que nos iba a poder... Este... Dar a escoger... Una de las skins anteriores... Pero no se habló nada de eso... O al menos yo no entendí eso... Personaje misterioso... No tenemos nada extra esta vez... No se confirmaron los cuatro estrellas de los banners anticipadamente... No parece que verá... 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 Verámos a Deslef o Lumin... En esta... En esta versión... No tenemos nueva mecánica... Bueno... Al menos nos anunció que si Anjun fuera el permanente... Ah... No hay nada que me sorprendiera... Pues anunció lo de la calidad de vida del equipamiento rápido de artefactos... Que bueno... No siento que cambie mucho... No tenemos este... El anime... Si tenemos personaje gratis... A escoger de Liyue... Y tenemos el login semanal... Que bueno... Por ser el rito de la linterna... Hubiera sido más funa... Si no... Si no lo... Si no lo tuviéramos... En si la versión la veo bastante promedio... Creo que todo el peso recae en que tal estén las cinemáticas del rito de la linterna... El baile de gaming la verdad se ve chido... Me gusta la decoración de este año... Que en lugar de las linternas esta vez aventemos papalotes... Pero esta vez en cuanto a eventos temporales... Como que aparte del del gilichur gigante que vamos a estar enfrentando... Como que todos los demás se me hicieron muy X... Incluso los que van a ser de este... Dentro del evento principal que es el rito de la linterna... El del puzle puede estar interesante... Porque a mi me gustan esos... Pero los otros de combate... Como que se ven muy... No se... Muy repetitivos... El evento de comida... Bueno de preparar comida... Ese todavía se ve chido... No se si sea como el de las especias... Que aparte cada platillo que creemos... Después lo podamos dar a un personaje en la relajatetera... Para aumentar la experiencia de amistad... Porque a mi me gusta conseguir las cartas... Bueno las cartas de perfil de los personajes... Pero bueno comenten ustedes que les pareció esta versión... No se si a lo mejor tenía demasiado emoción... Con el trailer de Honka Star Rail... Y como que esperaba demasiado... Pero bueno... No se si a lo mejor tenía que hacer... Seguramente se vengan los memes de la preservadora... Este... Con títulos de gratis... Y un no chiquito en medio... Espero por los pronto... Y recuerden... Esperar, comprender, construir y conectar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!